Para entender cuánto ha cambiado mi vida en 8 meses viviendo en los Estados Unidos es necesario hacer una pequeña recapitulación de cómo era mi vida antes de salir de Cuba Así que permíteme presentarme, me llamo Yoliene, soy cubana y antes de ser youtuber era dentista en mi país Carrera que dejé de lado producto de la escasez y la necesidad con la que vivía con mi salario como doctora Y he decidido hacer este video por dos motivos El primero es ser consciente yo misma de todo lo que he cambiado y cuánto he logrado durante este tiempo Me refiero a sentirlo y no estar en automático Y el segundo es hacerlos a ustedes partícipes de mi cambio y que puedan comprender lo importante que es para el desarrollo de un ser humano el ambiente en el que se rodea y el poder estar en el lugar idóneo, el lugar deseado Mi normalidad en Cuba era sobrevivir diariamente Yo, como la mayoría de todos los cubanos, me pasaba los días en el nivel 1 de supervivencia resolviendo las necesidades básicas para poder vivir y en este caso la principal era la alimentación Para nadie es un secreto el problema con la alimentación y las casas de productos que hay en Cuba Y viajar era impensable para mí, ni siquiera mi mamá pudo conocer su propio país Y yo conocí algo gracias a Planeta Juan cuando fue a Cuba que me invitó a hacer con él el recorrido por mi país y así logré conocer algunas ciudades como Holguín, Santiago de Cuba y poco más El cubano promedio en Cuba no tiene transporte Nos movemos con el transporte público todo el tiempo Imagínense, hija de un obrero y una ama de casa que ambos muy luchadores pero realmente el dinero no nos alcanzaba ni siquiera para suplir las necesidades básicas Independiciarte en Cuba Las familias en Cuba suelen ser multigeneracionales Es muy común encontrarte abuelos, hijos y nietos viviendo en una misma casa por generaciones y generaciones Y entre muchas otras cosas, los cubanos nos pasamos la vida dependiendo de otra persona Ya sea de los familiares en Estados Unidos que le manden dinero a la gente allá o de alguna u otra manera siempre estás dependiendo de algo porque para hacer muchas cosas en Cuba dependes de personas que estén en Estados Unidos En mi caso, yo dependía de una persona que me cobrara mis ingresos de mi canal de YouTube y todos los meses yo tenía que buscar la forma de poder enviarme ese dinero hasta Cuba Y no solo eso, también pagarle el 15% de todos mis ingresos mensuales a esa persona para que pudiera pagar los taxes aquí en los Estados Unidos Ya que Cuba no forma parte de los partners de YouTube entonces yo no podía tener mi canal desde Cuba Y hasta que logré salir de Cuba con mi mamá Y comencé a experimentar un cambio que no fue de la mejor manera pero bueno, logramos salir y llegar hasta los Estados Unidos Y ahí comencé a experimentar un cambio de vida Por segunda vez en mi vida estaba comenzando desde cero La primera vez fue a los 7 años cuando mi mamá, mi papá y yo nos mudamos de Santispíritus a La Habana Y pues esta era mi segunda vez A los 28 años estaba emigrando con mi mamá en brazos, sin absolutamente más nada desde Cuba hasta los Estados Unidos Y entonces mi vida tuvo una nueva oportunidad Un renacer Entonces ese nivel 1 que yo todavía no había podido superar desde Cuba esa supervivencia pues aquí pasó a ser un segundo plano ya que la alimentación vamos a decir no es un problema aquí en los Estados Unidos Cuando tú tienes un trabajo o generalmente no sé, eres un trabajador normal puedes satisfacer tus necesidades básicas muy bien y según Abraham Maslow a medida que satisfacemos nuestras necesidades más básicas como alimentarnos o descansar podemos ir desarrollando otras habilidades más avanzadas hasta llegar a la autorrealización y realmente en este camino era en el que yo quería estar en el que yo quería encontrarme y siento que me encuentro al día de hoy de hecho les voy a leer en un libro que estoy leyendo exactamente cuáles son las necesidades según la pirámide de Maslow y es que el primer nivel serían las necesidades básicas luego la seguridad las necesidades sociales el reconocimiento y la autorrealización y precisamente así llegué a la segunda cosa que me cambió la vida que fue la posibilidad de ayudar a mi familia en Cuba mi mamá y yo siempre tratamos de ayudar a nuestra familia en Santispíritu que se quedó con menos posibilidades pero aún así no era una ayuda tan grande como la que pudiéramos darles desde aquí desde los Estados Unidos que ya hemos enviado varios paquetes el otro día mismo hace poco mi mamá le envió una olla de presión a mi tía que le hacía falta que no tenía y hacía así muchísimas cosas como también las recargas que le he podido enviar gracias a Dean Recarga que por cierto es un patrocinador de mi canal con el cual he obtenido un 50% de descuento para los nuevos usuarios que deseen formar parte de la aplicación y que sean seguidores míos por supuesto porque este código de descuento YOLIEN50 no es para cualquier persona sino para ustedes y la agencia siempre tiene promociones en este día de hoy precisamente no hay ninguna promoción vigente pero si aún no la hubiera y eres usuario nuevo pues puedes pagar el 50% de lo que te costaría normalmente y si hay una promoción no solo tu familia en Cuba como la mía se beneficia sino que también tú te ahorras el 50% de lo que te debería costar y otra de las cosas importantes caballero es que pasé de estar cobrando mi dinero por mi trabajo el trabajo que yo hacía diariamente que lo cobraba por terceras personas y tenía que estar buscando personas desconocidas en Cuba que me dieran dinero que yo no sabía si era falso o no para poder enviar el dinero de Estados Unidos a Cuba estar molestando igual a la persona de aquí de los Estados Unidos era un dilema constante todos los meses y pasé de estar cobrando ese dinero por terceras personas a estarlo cobrando yo misma caballero en mi tarjeta ¡Aquí! esto para ustedes quizás no sea muy valioso pero para mí era sumamente importante porque te ayuda a sentirte independiente y a no estar dependiendo de las demás personas y gracias a ese dinero logré independizarme tener este primer apartamento que gracias a Dios también mi mamá está viviendo conmigo ahora pero bueno estaba albergada en el apartamento de mi hermano y además de eso logré comprarme mi primer carrito para moverme aquí no tiene que ser un super carro nada más que sirva para suplir esa necesidad que yo tenía de moverme y además de todo eso logré invertir parte de ese dinero en viajes por primera vez caballero por primera vez en mi canal de YouTube estaba viajando para poder traer contenido nuevo a mi audiencia y además de eso para alimentar esa curiosidad que yo tenía de conocer lugares nuevos experiencias nuevas culturas nuevas comer comida diferente a la que yo había comido durante mis 28 años en Cuba gracias a esos viajes perdí el miedo de viajar sola bueno realmente me atreví me lancé les confieso que muchos de esos viajes lo hice como en piloto automático porque realmente no los pensaba decía dale que me voy de viaje y pues esto es así y por eso el día de hoy tomo este respiro para como les dije al principio del video ser consciente y pues así pude conocer muchos lugares de los Estados Unidos que yo jamás pero jamás de los jamases me imaginé que iba a conocer pero además de eso pude llevar a mi mamá conmigo en uno de esos viajes como fue el reciente viaje que hice a San Francisco que ustedes pueden ver la serie completa aquí en mi canal 7 videos bueno 8 porque también nos montamos en un carro autónomo y es parte de esa serie que los puedes ver aquí en mi canal de YouTube caballero recuperé las esperanzas de volver a ser dentista pero esta vez en los Estados Unidos comencé a estudiar para revalidar mi título acá pero aún sin proponérmelo como una meta porque todavía me faltan documentos que están aún en Cuba pero mientras me estoy dedicando a desarrollar otros proyectos que tenía en mente como por ejemplo el que les voy a hablar a continuación la primera vez que tuve un encuentro con un lienzo y un pincel fue todavía aún estando en Cuba y a través de un video de YouTube es decir que nunca lo tuve en mis manos y que si se puede pintar en Cuba por supuesto que si se puede pintar en Cuba por supuesto que puedo tener esto en Cuba pero necesito dinero para comprarme este lienzo y yo en Cuba tenía otras necesidades que tenía más prioridad que gastar dinero en lienzos y pintura para poder pintar así que me pasaba horas y horas mirando videos en YouTube de lienzos y pinturas acrílicas con la esperanza de algún día poder tener en mis manos un lienzo y un pincel y poder hacer mis propias pinturas y como es de suponer cuando llegué aquí a los Estados Unidos pues no pude comprármelo inmediatamente pero bueno hasta que llegó el momento ya llevo bastantes veces aquí dije voy a comprarme al fin los lienzos me compré algunos pinceles me compré pintura acrílica era mi primera vez con estos instrumentos en mis manos jamás pero jamás en mi vida yo había pintado vaya yo creo que lo único que yo recuerdo de haber pintado era con acuarela cuando yo estaba en la primaria y eso hace tantos pero tantos años más de 20 años y cuando toqué el primer lienzo por primera vez y cogí el primer pincel y pinté me di cuenta no solo de que estaba haciendo algo que había deseado hacer durante mucho tiempo sino que también me gustaba me sentía bien amaba pintar y así fue como comencé a pintar y al día de hoy quiero mostrarles algunos de mis lienzos por si ustedes no lo han visto de mis primeros lienzos y acá los tienen este fue uno de mis primeros lienzos lo ven ahí no tiene ni siquiera acabado y les voy a seguir mostrando este fue otro lienzo que hice que por cierto todo esto yo se los he compartido por mi instagram porque recientemente incluso me abrí una página de instagram llamada joliene.com donde ustedes pueden seguirme en instagram también hice este que es el favorito de muchos también también hice este que era mi favorito en su momento pero también comencé a innovar con otras técnicas como podía ser el chorreado de pintura pintura acrílica líquida que no sabía que había ni pintura acrílica líquida y yo la diluía con agua pero también hay porque es que poco a poco he ido aprendiendo cada cosa sin estudiarlo ok solo a modo autodidacta he conocido todo y también hice este que fue con pintura acrílica con la técnica de chorreado de pintura le llaman pero además de eso con un secador todos los videos están en mi instagram caballero los pueden ver por allá y en ese momento recibí un lindo feedback de ustedes en mi instagram por allá los que me siguen y después de meses y meses pintando decidí crear mi propia marca personal de lienzos con pintura acrílica hechos completamente por mí y que por cierto va a salir a la luz el próximo 3 de septiembre así como lo escuchas porque el 3 de septiembre es un día muy especial para mí cumplo cuatro años de haber publicado mi primer video en youtube mi primer video en la plataforma hace cuatro años que yo decidí emprender este camino vaya del cual estoy sumamente feliz y orgullosa así que el día 3 sería el día más especial para poder lanzar mi propia marca de pinturas llamada Joliene Art que la van a poder encontrar en esa misma web joliene.com pero además de eso la van a encontrar en mi instagram Joliene o Joliene Art y quiero mostrarles algo porque es que tengo una sorpresa y es este lienzo que ustedes ven acá déjenme ver si muevo el caballero acá bueno este lienzo que ustedes ven acá va a ser un lienzo en sorteo para ustedes para todos ustedes que quieran participar y ganarse este lienzo ahora ¿por qué? porque en el canal de vlog cuando llegué a los 70 mil creo que fue los 70 mil pues yo hice un sorteo de un lienzo donde muchísimos de ustedes participaron por internet y hubo una ganadora la ganadora el día de hoy tiene su lienzo en su casa muy contenta y yo había quedado que cuando llegara a los 300 mil en este mi canal principal iba a hacer lo mismo ¿qué pasa? que en ese momento ustedes saben uno al estado de ánimo y tal hice un cuadro no me gustó ese lienzo para hacerlo como sorteo pero este sí me gustó para hacerlo como sorteo entonces tiempo después de haber llegado a los 300 mil pues voy a hacer este sorteo pero además en lanzamiento también con mi propia marca de lienzos ahí en la sala tengo varios lienzos ya pero no se los puedo mostrar porque si no no sería sorpresa los van a poder ver en mi página joliene.com el día 3 de septiembre pero si tú quieres participar para ganarte este hermoso lienzo que por cierto no está terminado quiero pasarle un barniz para que esté completamente completo 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 terminado y si quieres participar y ganártelo completamente gratis pues solamente tienes que seguirme en mi página de Instagram joliene.com que es la página como tal de mi propia marca personal de lienzos de mi arte de mis cuadros hechos por mí solamente tienes que seguirme y dejarme algún comentario que tú creas o por qué me sigues o por qué te gusta la marca y pues ya estarías participando y este cuadro te llegará a cualquier parte del mundo ay por cierto si también deseas comprar uno de los 7 lienzos de la primera colección porque sí sí van a tener exclusividad ok porque los cuadros van a ser irrepetibles van a ser únicos cada colección tendrá solamente 7 lienzos y esta primera colección se llama Beach Vive o Vibras de Playa por eso ustedes lo ven así con este paisaje de playa pero que además tiene textura y tiene algunos adornos entonces si tú quieres formar parte de esa primera colección pues puedes adquirir uno de esos 7 lienzos que como les digo serán únicamente 7 lienzos no solo te estarías llevando una decoración para tu casa para tu hogar sino que también tendrías impregnado ahí toda mi energía mis sentimientos mis emociones toda mi historia y toda esa conexión que tú tienes conmigo a través de la cámara y ahora la vas a tener impregnada en un rinconcito de tu casa con algún lienzo completamente diseñado hecho a mano y enviado por mí y además de eso cada lienzo tendrá una nota dedicada completamente escrita por mí y pues nada caballeros era esa la sorpresa que les quería dar también y el proyecto en el que estoy trabajando que me hace muchísima ilusión la verdad y precisamente esto es algo que no podría hacer si lo hubiera hecho desde Cuba porque primero cómo iba a recibir el dinero estando en Cuba y segundo cómo iba a poder enviar desde Cuba hasta cualquier parte del mundo mis lienzos no lo pudiera hacer entonces esto es otra de las cosas que ha cambiado también este país para mí el tener esta libertad y esta oportunidad de llevar a cabo proyectos en los que yo he soñado y he querido llevar a cabo durante muchísimo tiempo y no lo había podido hacer otro aspecto ha sido la educación general yo estoy sumamente agradecida con todas mis maestras mis maestras mis maestros profesores que yo tuve durante toda mi etapa escolar ya sea primaria secundaria pre-universitario y también la universidad estoy sumamente orgullosa siento que no pude haber tenido maestras mejores pero la educación en general en Cuba siempre ha estado limitada no son pocas las páginas web que están limitadas y bloqueadas y que desde Cuba no podemos acceder si no es con VPN pero además de eso no podemos adquirir ni siquiera libros tantos libros como sean posibles en Cuba no hay acceso a todo tipo de libros porque no te los encuentras en las bibliotecas ni tampoco hay una red o un internet donde tú puedas comprarlo solamente para comprarlo tiene que ser fuera del país y a través de un contacto pues que te quiera mandar el libro hasta Cuba y aquí tengo la oportunidad sé que se lo he dicho en varias ocasiones ya pero aquí con solo un clic que yo de por ejemplo en mi página de Amazon pueda adquirir cualquier libro que yo esté buscando de cualquier tema en especial con el que yo quiera aprender sobre algo y eso es tan importante caballero durante todo este tiempo he logrado hacer mi pequeña biblioteca de libros que va a ir creciendo con los años la verdad y esa biblioteca pues me la voy a llevar a cada lugar pero cada lugar que yo vaya y que me mueva aquí dentro de los Estados Unidos la verdad pues como todo lo bueno también tiene sus cosas malas imagínense ¿qué tiene de malo estar en los Estados Unidos? bueno pues estar lejos de mi familia estar lejos de mis recuerdos de mis amigos de mi casa pero siento muy al final al final que ha valido la pena ha valido la pena todo esto si no diganme ustedes qué creen espero que hayan disfrutado de este video muchísimo que se hayan inspirado que se hayan motivado que mis vibras lindas y mi energía se haya transmitido a través de la pantalla y haya llegado hasta ustedes nos vemos en un próximo videíto los quiero muchísimo recuerden seguirme por mi página jolieneart o joliene.com en Instagram y que el día 3 de septiembre podrás adquirir uno de estos pequeños lienzos que va a tener tamaños diferentes y lo puedes tener en tu casa para que tengas un pedacito de mí ¡Chao! 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 ¡Chao!